el primer abandono que vemos del día ha sido un poco complicado entrar porque éramos cuatro hemos conseguido entrar dos estamos esperando a que entre el resto porque justamente ha empezado a pasar mucha gente por fuera y desde que vengan pues ya empezamos a explorar todo fijaros aquí que me ha llamado mucho la atención estas botellas que hay por aquí que se ve que son súper antiguas de un modelo súper viejo de un plan de coca-cola por ejemplo fanta y también tiene una que pues botellines de mao y también es curioso porque es una etiqueta de estas viejas mao madrid vale no sé si os fijáis los cuadros que hay justamente en esta en esta habitación que dan súper mal rollo y la verdad es que dormir en una habitación con estos dos cuadros no debe ser muy agradable no sé por qué los pondría aquí o si les gustara vale y esta es una de las salas que parece ser un poco de las más interesantes por las cosas que hay por aquí lo primero por la televisión esta es de las antiguas westing house y se conserva súper bien es como esto era como un pequeño salón así pequeñito pero bastante acomodador tiene bastantes detalles muy curiosos voy a bajar justamente a la planta de abajo porque justamente hemos empezado la exploración en la planta de arriba hemos ido de arriba abajo y esta es la última planta la más baja que como veis es la más revuelta que tiene todo en plan de espada ramado pero bueno vamos a ver si podemos rescatar algo ya os digo esta exploración ha sido rapidita elementos de destacar en esta sala primero la lámpara que tiene una decoración muy ornamental y luego el escudo que bueno supongo que sería es que no sé sería el escudo de de la familia o algo así es que en las casas que son así tan antiguas muchas veces se encuentra estos escudos y sobre todo los armarios que por aquí también tienen bastantes detalles curiosos y bueno la cocina tampoco es que tenga mucho misterio es una cocina normal simplemente está todo lleno de cigarrillos cajas de tabaco hubo un tiempo donde los junkies aquí pues hicieron su agosto y sobre todo que me he fijado mucho es que en esta casa verde muchos cigarrillos mucho paquetes de tabaco hay muchos gallos sabréis no voy a mostrar todos porque tampoco es de interés mostrar gallos pero bueno que les gustaban los gallos no voy a mostrar prices de hecho lo de la mayonesa y como veis hay un montón de ficheros abandonados bueno que parece ser como que han vaciado todo lo que es la nave pero se han dejado yo diría cosas de las más importantes que son todos los documentos esto posiblemente a lo mejor sí que era la alarma que estaba reventada están todos los cables cortados daños incendio curioso entonces esto quiere decir que esto que se incendió pues fíjate mira se quemó y recibieron 75 millones en concepto de pago a cuenta por el siniestro ocurrido en el 2001 en la fábrica tal en serie esta alberto sánchez ostras y las botas y todo joder necesito esta angular le cojo prestado a alberto sánchez un poco grande abierto por favor un pase de modelo está preparado vale pues como decía ya voy a dejar aquí el uniforme que he hecho la coña y uno con una mano no puedo así que ahí está dejado vale esto parece ser como la nave la verdad es que este caminito da un poco mal rollo porque me parece muy seguro yo creo que puedo bajar pero es que si dejó ahí la cámara ahí por ejemplo hay una en el tiene un chocolate y todo eso en dicho habitos a que tu alioli están todas las puertas abiertas me toca sorprendido pensaba la verdad que se iba a ser más complicado pero esto una bella dentro y probado todo es como que todas las puertas están abiertas y es como joder pues al final ha sido demasiado sencillo todo pero bueno es que esto lo único que hay son como muelles de carga cámaras frigoríficas así que bueno tampoco ha tenido mucha chicha lo que es este abandono pero bueno ha sido curioso así que nada bueno pues supongo que ya simplemente subiré para salir de aquí y poco más no tiene mucho más